Continuamos con una gacetilla de prensa que proviene desde las ferias de Punta Alta. Bien, que invita a su 50 aniversario de la Feria de Arte y Diseño de Beneficio de la Parroca Cristo Rey a realizarse el próximo 8 y 9 del Corriente en el Bar Central, ubicado en esquina Humberto. El horario será de 14.30 a 21.30. Lo recaudado será destinado para la instalación eléctrica del Salón de Múltiple Uso y se contará con la presencia de artesanos, diseñadores de Punta Alta, Bahía Blanca y la zona. Recordamos que es con entrada libre y gratuita. Cambiamos el tema. Bien, hablamos del incendio de ayer por la noche de una vivienda ubicada en Alveara, en 1675. Allí tuvieron que trabajar bomberos voluntarios, también personal policial y también asistencia médica. Escuchamos la palabra del oficial tercero, Claudio Domínguez. ¿Qué tal? Buen día. Mira, ayer cerca de 9 y media de la mañana, de la tarde, perdón, estábamos ahí en el cuartel y llamaron por un incendio a una vivienda, de la cual salimos cuatro personas que estábamos justo ahí, bomberos. Cuando llegamos al lugar, en Alveara, al 1600, nos encontramos con que ya estaba extinguido, pero sí había ahumamiento general y brazas adentro. Se quemó adentro de la vivienda una cama de dos plazas y todo lo que estaba al lindero. Había una heladera, un televisor, hubo mucha temperatura, por lo cual se trabajó nada más que en el descompramiento, no tiramos agua ni nada. Había gente seguramente en la vivienda. Había gente adentro, pero estaba nada más que sacando, tratando de salvar lo poco que había adentro. Pero llamamos a la ambulancia porque la señora que estuvo queriendo sacar las cosas había inhalado mucho humo y por ese motivo estaba un poco descomprado. ¿No había chicos, no, también por ahí cerca? Sí, los chicos que pertenecían a la familia que estaba ahí fueron retirados por los vecinos. Estaban en la casa de los vecinos. Es importante, ¿no? Se pudo divisar. Adentro de la casa nosotros lo que encontramos fue una cama y, bueno, el televisor, la heladera y eso estaba así dañado. Había mucha temperatura adentro. Bueno, en estos casos, como siempre, ¿no? Llamar a bomberos y siempre alertar a la gente, ¿no? Que se corra del lugar y que esté atento. Sí, sí. Lo recomendable sería que por ahí no se metan adentro. Porque por ahí meterse adentro, cuando hay humo y eso, puede provocar el desmayo de la persona y eso. Así que siempre es recomendable, bueno, salir afuera y tratar de que no se ventile tanto para que el fuego no siga haciendo más daño y eso.